Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy su fisio Julio, pero bueno, es ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios para evitar el adormecimiento de piernas. Es muy importante que antes de realizar esto, cualquier rutina, acudas con tu fisioterapeuta o con tu médico de confianza para saber cuál es la causa exacta por la que se te duermen las piernas y bueno, tengas un diagnóstico y saber si estos ejercicios o no te pueden llegar a ayudar. Así que, sin más que decir, comencemos. Este primer estiramiento ya se podría considerar todo un clásico en el canal. Vamos a agarrar un bastón, con las rodillas extendidas y con los codos extendidos vamos a bajar lo más que podamos y vamos a llevar el cuerpo lo más que podamos hacia adelante. Vamos a mantener durante 20 segundos y relajamos y regresamos a la posición original. Nuevamente, extendemos rodillas, extendemos codos, mantenemos durante 20 segundos y vamos a regresar a la posición original. De este ejercicio vamos a hacer 4 series de 20 segundos. Después con el mismo bastón nos vamos a apoyar. Vamos a llevar la rodilla, perdón, el pie hacia atrás. La rodilla lo más pegada que podamos a la rodilla contralateral y el talón tocando la pompa durante 20 segundos sin proyectar el cuerpo hacia adelante. Lo más que podamos derecho. Muy bien, repetimos con la pierna contraria. Flexionamos rodilla, talón tocando la pompa, nos apoyamos del bastón y rodillas pegadas. El cuerpo lo más recto posible sin llevar el cuerpo hacia adelante de esta manera. Siempre lo más recto posible para que sintamos el estiramiento. Después de eso vamos a hacer 10 giros de cadera de esta manera. Muy bien, hacia adentro y cambiamos. 10 giros de cadera hacia adentro, siempre apoyándonos del bastón. Y vamos a hacer 4 series de 10 de cada lado. Y después 10 giros de cadera hacia afuera. De esta manera. Muy bien. Y luego 10 giros de cadera hacia afuera con la otra pierna. Eso es. Después nos vamos a acostar en, ya sea en el suelo, sobre un tapete o en la cama. Y lo que vamos a hacer es que con una liga o con una toalla o con un cinturón o con un cincho, como ustedes le digan, nos vamos a jalar la pierna que no se nos esté durmiendo. En este caso imaginemos que es solo la izquierda. Vamos a llevar hacia el frente y vamos a jalar lo más que podamos durante 20 segundos. Si fueran ambas piernas, pues lo hacemos con las dos, si no solo con una. Mantenemos durante 20 segundos y bajamos. Les digo, si también con la derecha pasara, repetimos 4 series de 20 segundos. Y llevamos la pierna hacia nosotros lo más que podamos y mantenemos durante 20 segundos. Esto nos va a ayudar a estirar isquiotibiales y gemelos. Si quisieran que hiciéramos una rutina que les hiciéramos junto con ustedes, pues pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios y podemos hacer toda una rutina para este tipo de ejercicios. Muy bien. Eso es para la parte posterior. Después de eso, vamos a doblar rodillas y vamos a disminuir la lordosis lumbar. Es decir, vamos a pegar lo más que podamos la espalda baja hacia la cama o hacia el tapete y vamos a friccionar una pierna y la vamos a mantener durante 10 segundos. Y una vez que esté en esta posición, vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Cuando inhalemos por la nariz, vamos a inflar el abdomen y cuando inhalemos por la boca, cuando exhalemos por la boca, vamos a sacar el aire. Es decir, inhalamos por la nariz, inflamos el abdomen y exhalamos por la boca y desinflamos el abdomen. Durante 10 segundos y cambiamos de pierna. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y después ambas piernas. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y bajamos ambas piernas y repetiríamos el ciclo. Izquierda, después la derecha y después ambas y lo vamos a hacer 5 veces. Eso nos va a ayudar a disminuir la tensión en la zona lumbar. Después de haber hecho ese ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar las piernas hacia el abdomen y sin despegar las piernas del abdomen, vamos a estirar las rodillas lo más que podamos sin despegar las piernas del abdomen. Y mantenemos durante 20 segundos lo más que podamos estirar las rodillas y bajamos y relajamos. Nuevamente, flexionamos las piernas lo más que podamos pegadas al abdomen y las vamos a extender y vamos a hacer dorsiflexión durante 20 segundos. Muy bien. Después de realizar ese ejercicio, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner en posición de flor de loto. De esta manera, juntamos la planta de los pies y bajamos lo más que podamos las rodillas hacia el suelo durante 20 segundos. Mantenemos lo más, lo más, lo más que podamos. Y relajamos. Y vamos nuevamente. Llevamos lo más que podamos hacia abajo las rodillas. Mantenemos 20 segundos y lo vamos a realizar cuatro veces. Este es un estiramiento básico que lo hemos hecho en la primaria. Bueno, espero que la mayoría en la primaria, en la secundaria, también lo siguen poniendo los maestros de educación física. Pero bueno, esos fueron algunos ejercicios muy sencillos que van enfocados a mejorar los estiramientos, el estiramiento de los músculos de la pierna. Se me había ido la idea para mejorar también la movilidad y que con esto disminuyan este tipo de síntomas de adormecimiento. Si en algún momento estos ejercicios te generan más adormecimiento, dolor, hormigueo o alguna sensación desagradable, no los hagas. Y recuerda siempre acudir con tu fisio y tu médico de confianza para que tenga un diagnóstico de qué es lo que te está sucediendo y sepa si eres apta o apto de realizar estos ejercicios. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video con más contenido.